Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes por qué yo mencioné a Karol G? Porque me da pique. No puedes mencionar a Karol G porque son dos artistas completamente diferentes. Espérate. Espérese. ¿Por qué tú no mencionaste a Tokicha? Mencionaste a Yailin. Porque Tokicha siempre ha sido así. Bueno, está bien y Yailin no. Permiso. ¿Sabes lo que me da pique? ¿Yailin no? No. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque le han dado la oportunidad de estar en grande concierto y se quedaba como una mona. Y mira que yo soy de Yailin. Me gusta Yailin. No, tú no es mentira tuyo. Habladora. Pero me da pique. Te mandó tu cashab Karol G ya. Me da pique. Espérate que no podemos estar voceando. Y en ese año en ese año en vez de enfocarse en su carrera se metió con otro tigre. Se está dando gol a otro tigre. No ensaya. No hace nada. Pero para irse para una villa a beber. Hace ese el cuerpo siete veces. Ahí sí tuvo tiempo. Es personal lo de ella. No, es que es lógico. No es personal. Es que concentra en tu carrera. Cuando tú quieras que yo termine. Déjale. Es que acá me está hablando de ese pajarito. A mí no me respetan en este show del diablo. Choco, decida antes que se suscriban, le den like, comenten. Y que le den a la campanita. Sí, primicia. Hoy, Choco, tenemos a Marcel en la batalla entrevistando. Ocho de la noche live. Así es que ocho de la noche live. Hoy Marcel. Marcel. Respondiéndole. Que acabó, acabó de sacar su nuevo álbum. Muy bueno. Tiene una bachata que está muy buena, que es un dobing de una canción de vallenato. Ay, 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 ay. Como la verdad. Dí la verdad. Ella viene a decir su versión de los hechos. Sí. Es realista. La acabaron el viernes. Como Nati Natacha. La mejor versión de mí. Marcel, mi amor, la acabaron el viernes. Sí, la acabaron el viernes. Y ella va hoy a nuestra primicia. Oye, lo que nos dijo. Después de ahí, no va a joder con más a nadie. Me dijo, ya no quiero entrevistas, no quiero joder con nadie. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo es que esta gente son capaces de acabar a los demás, pero no quieren que lo acaben a ellos, porque ellos son, ellos son infalibles, no jodas. Son muy ñoños, demasiado ñoños. No ponen huevos. Ustedes son una gallina, ustedes son una gallina criolla. Pero Deja está defendiendo que el primero que tiró aquí una hipótesis maquiavélica de parte de Marcel. Fue una hipótesis. Las hipótesis son para ser probadas, ¿verdad? O para ser rechazadas. Eso de la noche, live, de la empañada, ella va a aclarar el tema este de que si fue ella que invitó a Melvin y le dijo a Melvin, toma, hay tanto, entra a la Bernie, ella va a aclarar todo ese tipo de cosas. Una hipótesis es tú decir, pudo esto haber pasado o esto pudo haber pasado o hay probabilidad de que esto sea así. Ahora, la manera que la Bernie lo dijo, a mí me da fake testimonio de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Pero si es fue ella que le pasó y tú que no le pasó nada lo dijiste. ¿Sabes qué? Ojalá, ojalá y haya sido así. Mi amor, te deseo muchos éxitos con tu nuevo disco, que aunque sea por el escándalo, la gente vaya a buscar el disco de Marcel Nuevo, que está muy bueno. Y hablará del disco también, que le dije a Mamoli, a Enrique, a yo. No, 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 le dije, hablen del disco, hablen del disco. Tienen que preguntarle lo único que le preguntan otra cosa. Primero que se coma quien se vaya a comer. Así que, Choco. Desayúnala. Estuvieron viendo los premios, ¿no lo vieron anoche? No, no se sentaron a verlo. Porque son unos grandes comunicadores. Entonces, se está hablando del certamen de belleza. Sí, eso mismo. Porque eso no es una premiación. Es un certamen de belleza. No, 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 no. Qué detone. Hay una premiación, es una premiación de belleza, pero se llama certamen. Felicidades a Distrito Nacional, que quedó ahí la señorita. En la cúspide. En la cúspide. Nosotros del Distrito Nacional. Wow. Para mí, Heidi Cruz tuvo que ser la ganadora. Para mí. Pero cómo tú vas a decir algo así. No, no, tú eres un payaso, oíste. Mira, Celine Santos fue la ganadora, gracias a Dios. Y Heidi sí tuvo dentro, en su tiempo, dentro de las favoritas. Pero vamos a ser claras. Ella tiene que caer en un certamen de belleza donde pongan gente de su edad. Yo insisto. Mira, Heidi Cruz tiene un cuerpo muy buen, muy bonito para su edad. Se ve muy bien. Hermosa. Pero es un cuerpo, y su físico, inclusive su cara, es de una mujer mujer. Este tipo de certamen de belleza. Háblame, pero yo no entiendo qué mujer. Una mujer madura. Usted está hablando que ella se ve muy vieja para esa vaina. Si tú le quieres decir vieja, la palabra es fantástico. Loco, pero es que yo no soy un maldito, hipócrita. Pero habla, claro, tú eres comunicador, nosotros necesitamos entender. Es que vieja no es la palabra, porque es que ella no se ve vieja. No. Vieja no tiene arrugas. ¿Y qué es mujer mujer? Una mujer madura, te acabaron de decir, buen puto. ¿Y qué es una mujer madura? ¿Una mujer de edad? Una mujer como Heidi Cruz. ¿Y qué es una mujer de edad? Una mujer como Heidi Cruz. Una mujer vieja, dale, dale. No, una mujer como Heidi Cruz. No, una mujer vieja, pero yo entiendo que los certamenes de belleza, este, estas inclusiones nos tienen dañados realmente. Ahora no importa la edad. No, no, no. No importa si tú te cambiaste de sexo y quieres participar. Choco puede participar. Y todo eso. Yo no me he cambiado de sexo todavía. Vamos a hacerse a lo que es. César, mi humilde opinión es que si ella se hubiera ido, por ejemplo, Heidi, a Miss Universe, Universe, como la gana representante de la República Dominicana, no iba a ganar porque iba a encontrar a una muchachita, no iba a ganar. Y mira que es muy linda, es bellísima. ¿Por qué no iba a ganar? Pero no iba a ganar, porque lastimosamente esto de la inclusión, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Es un force. Es un force porque debería ponerle categorías al que quiera estar en ese certamen de belleza. De cierta edad, mujeres que sean transgénero, etcétera, etcétera, pero no ligarla todo y ponerla junta porque pierde como la la inclusión, la inclusión nos está haciendo daño en todo el sentido de la palabra. Y reitero, Heidi, Heidi Cruz, me encanta, ¿verdad? Porque es una mujer que se ve muy bien. ¿A quién, Heidi Cruz? Normal. Matadita como un pollo. Tú la matas. Matadita como un pollo. Que nunca ha tenido la tipa. Matadita como un pollo. Matadita como un pollo. Su rutina. No hay problema. Adivina algo. ¿Tú crees que Adivina haga correcto por eso? Óyeme, óyeme. No. Pero lo dudas. Ah, espérate que ella le hizo caso al sujeto, yo creo. Bueno, no sé. Así decían. Hay un rumor, hay un rumor de que el sujeto mató ahí. Así que sí. No, 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 no. Hay otra, hay otra. Hay otra. Pandafi. Esa sí, el sujeto la mató, tengo entendido. Pero lo cierto es que Heidi Cruz, aunque se ve muy bien, muy bien, y quizás mejor que muchas de esas chicas, el cuerpo, si tú te fijas, se nota que es de una mujer que ya ha tenido sus años. Sí. Un poco destemplada. Se ve mejor que la condesa. Claro, mil veces, un cuerpasazo, pero por supuesto. Gracias, condesa. Todo depende de lo que tú ya me ves. Es que yo soy realista. Ahora, lo que yo estoy más cerca que Heidi, eso sí yo digo, de cualquier cosa. Porque ustedes a ninguno le llegan a Heidi. Ah, sí, ya, ya. Disculpa. Es lo que te acercas de nosotros. Pero con esos tatuajes tú no calificas. Pero este tipo es loco. Pero no, pero ustedes no viven. Pero que ya te lo dijo ahora mismo. Pero tú no viste la Miss Universo llena de tatuajes que estaba allá. Me pareció un hombre. ¿Y qué importa? Ah, pero sé que ya hay inclusión. No. Ganó. Pero perdón, ganó. No. Entonces ya, háblete de eso. La verdad. Esto es sencillo. Ganó. No. Bye. La verdad es que para un certamen de belleza, los tatuajes para mí no dan esa feminidad. Es una pregunta que no iba de compuesta. Realmente no va. Si ella está mejor que yo le hago lo que dice la condesa. Condesa que está cerca aquí no la maltratemos. Exacto. Heidi Cruz fácilmente no la vemos nunca. Pero esta por lo menos te va a dejar los tatuajes de la barra y la baila. Heidi Cruz, mi amor. Oye. Creo que es. Agüenza, ayudándose ya. Está tirando. Áblala, Heidi. Heidi Cruz, mi amor. Mira. Aunque te puedes ser asistente, chofer. Eres hermosísima. Y además de ello, eres una mujer muy capaz. Se nota por todas las cosas que vemos en las cuales te desenvuelves. Sí, muy buena. Pero entendemos que se necesitaba una candidata fresca. Así es. Así que a Celine, felicitaciones. Y Celine, felicitaciones por... Felicitaciones también a Heidi. Yo lo que sí creo es que deben de hacer un certamen que vayan mujeres de esa edad. Ya se lo hubiera llevado todo inmediatamente. De 37 a 50. Celine mata la liga. Celine, no, perdón. Heidi Cruz mata la liga ahí. Porque esa es la liga. Sí, pero para que ustedes puedan entender, le voy a dar un poquito de cátedra. Ahora, a nivel personal, a nivel personal, a nivel personal, si tú me das a elegir entre Celine, la ganadora, y Heidi Cruz, Heidi Cruz hay que matarla. Real, no, para mí también. Pero, hey, todo esto que están haciendo y cómo lo están haciendo es por el business. Pero qué es lo que... Espérate, 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 que a ti te gusta detonar mucho. Sí, pagó, 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 sí. ¿Tú sabes por qué pagó? Heidi, oye, oye, ¿por qué pagó? Porque tú necesitas patrocinadores detrás de ti. Él lleva un patrocinio. Entonces, él queda a su cuarto. Ella tiene buen arrastro. No lo dio ella, pero le dio el patrocinador. del patrocinio. Tiene un millón punto cinco de seguidores. Ah, choco. Tiene arrastro. El punto cinco. ¿Quién tiene más que la condesa? Que yo no es nada. Que tú, que supuestamente... Más que yo tiene a Donnie. Porque tú le... Él le dijo a Laverly que él era el papá upa de aquí de Boston. Sí, él lo es, lo es. tú deberías tener cinco millones. Yo no sabía que los seguidores son los que te dan dinero aquí. Ah, yo no sabía. Pero también... Hay un trozo de tigres que tienen... Alastro. Eso significa arrastro. Una manera de medir tu éxito en un sitio son los números, choco, y tú lo sabes. ¿Cuál es el número? De igual yo. Hay un trozo de tigres haciendo números que deben el mortgage. Gracias, papá Dios, que estamos bien. Este tipo no se le puede decir nada. Normal. Él vino y tiró los personales aquí. No me hable de números, mi brother. Esto lo personaliza. No, no me hable de números, mi brother. Vamos a escuchar esto. Ya, ya. Muy bien, Heidi Cruz. Para mí, díganle resultados. Tuvo que ser la gana. Felicidades. Ajá. Y a las demás participantes que estuvieron allí, también hubo una representante de Estados Unidos que estuvo allá, que quedó second runner up, así fue, así de verdad, que quedó de segunda, 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 allí junto a Celine. No me acuerdo el nombre. Checate el nombre ahí, Condesa, por favor, para decir el nombre. Sí, una muchacha, ella muy cosa. Aquí la tenemos. Muy buena moza, ella también. ¿De aquí, Chocoya? Sí, ella es de aquí, de Estados Unidos. De New York. Melisa, segunda finalista, Melisa Núñez. Así que es la representante de USA. Saludos también para ella. Así que. Caribel, Caribel Pérez, que es la representante de Santiago, fue la quinta finalista. Alba Blair. ¿Y por qué tú me brincas, Heidi? Miss, Miss Jarabacoa, pues ya hablamos de Heidi. Así que sigan con la inclusión. Me gusta eso, tú. Este se posicionó. Me gustó la variedad. La variedad. Santo Domingo, este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo, y qué sé. Te dije. Ya lo sabes. Patrocinadores. Una moña, eso no se mueve así, choco, eso no es por obra del Espíritu Santo, choco. Coño, cambiemos esto. A Galifeble, está bien. Sí, está coronada. Cualquier vaina. Tú puedes ser chofer, ¿verdad? Tú le coges el chofer, ¿verdad, choco? A Galifeble. Sí. Normal. Asistente, cogiendo llamada. Normal. Ok, está bien. Este pleito, que yo no quería que se me pasara, eso ya hace varios días de eso, pero a mí me gusta joder y estamos aquí para joder, ¿verdad? Escuchemos esto. El recurso laboral y económico de Kadecki es Manuel 30 y el recurso de ambos es la limitante que tiene Manuel 30 y eso no es humano, aunque me lo justifiquen de la manera que me lo quieran justificar y si Dastra le ha sacado provecho a eso y si se justifica, él puso un ejemplo en donde ponía un video en el que Germán Gualey aparecía en un jacuzzi. Las prostitutas también van a a Villas y a a Resorts. ¿Cómo que él se llama? Dios mío, Juan Carlos Alvelo. No, 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 Juan Carlos El Huevo. Juan Carlos El Huevo. Y tiene la cabeza. Es así que él se llama. Mira, te voy a decir, te voy a decir algo. Ojo, el doctor le respondió. Me importa lo que el doctor le haya dicho. Yo vi que el doctor le respondió, pero me importa. Juan Carlos Huevo, mi hijo. Entonces, aquellos que tienen discapacidades no tienen derecho a hacer uso de las redes sociales y ganarse la vida con lo que tienen que tú, quizás entiendes o nosotros entendemos todos que es una discapacidad. Todo depende como tú veas el vaso o medio lleno o medio vacío. Y él lo está viendo medio lleno, ¿ok? Espérate, déjame hablar. Si tú me dices a mí que el doctor Nastra o cualquiera que utilice estas personas se está lucrando y esas personas no se están lucrando de su discapacidad, es explotación. Pero cuando ellos también están recibiendo remuneración por eso, es un trabajo, hermano. Si lastimosamente es así. Juan Carlos tiene que entender que, oiga, es República Dominicana, hermano mío. Estamos hablando de un país tercermundista, un país que no es Estados Unidos, que el que él quiere vivir aquí coge un avión y ven y quédate aquí, mi amor. Debería hacerlo. Porque ya sabemos que esas personas no tienen, no, no tienen lamentablemente respaldo de lo que es el gobierno. Y si encuentran personas que ponen su vida a valer y que lo están ayudando y no explotando que fuera un trabajo forzoso, porque tiene que meterse con eso. Sí, pero voy a salir en su defensa. No di que defendiéndolo, escuchen, lo que pasa es que Juan Carlos donde puso el huevo fue dirigiéndose al doctor Nastra. Directamente. porque Juan Carlos, tú sabes que el doctor no es el único que hace video con esos muchachos. ¿Qué hable con el gobierno? No, no, no. Hay muchos youtubers. ¿Pero no habla que habla con su jefe de él? No, no, no. Hay muchos youtubers de RD que hacen contenido con esos muchachos. Lo que pasa es que le pasan 500 pesos, mil pesos, dos mil pesos, incluso el doctor. No, pero él se refiría a ellos también. Sí, el doctor le hace denuncia de eso, pero el doctor le paga, supuestamente le paga muy bien y no está mal. Si esos chamaquitos no tienen, o los familiares no tienen de dónde conseguir dinero, coño, el doctor que le pase una cincuentona. Ahora, la pregunta es ¿a cuántas personas Juan Carlos el Huevo ha ayudado que tienen deficiencias de una forma u otra? ¿Verdad? Que tienen algún handicap, como decimos acá, ¿a cuántos tú has ayudado? A ninguno. ¿A cuántos tú le has dado la mano? A nadie. No, 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 yo no voy a decir a ninguno, yo estoy preguntando, es una pregunta abierta para que él le conteste si le da la gana, aunque no lo vaya a hacer y es algo muy sencillo. Si los familiares inmediatos de estas personas le permiten hacer este tipo de actividades, Germán Gualey pregunta en vos. Es su tutor, mire lo que te voy a decir, Juan Carlos le van a quedar sus días contados ahí, si se ve de esa manera, porque yo dije el otro día que él está cayendo muy mal dentro de sus compañeros y por otro lado, querido Juan Carlos, ¿será que él quiere que lo voten? No, él lo está haciendo para llamar la atención y él descubrió que esa es su manera de llamar la atención, caer mal, seguir con los seguidores, él debate hasta con la gente, aparece a Choco escribiéndole a la gente para ir para adelante en los comentarios. Yo me imagino a Choco detonando, tú detonas a los oyentes en la emisora, ¿verdad? Él detonó a los oyentes en la emisora. Eso me lo aconsejó ¿Quién? ¿Tu papá? Eso me lo aconsejó una persona que sabe mucho de cómo se mueve el algoritmo y me dijo, el problema tuyo es que tú no contestas porque tú te crees que tú eres mejor que todo el mundo. Yo no contesto porque a mí eso no me llena y me dijeron, tienes que contestar porque entonces se muere el comentario y tú necesitas que tu algoritmo se mueva. Y por eso yo elijo. Pero ¿por qué lo detona? Porque una manera pone felicidades, cositas así, pero tú agarras y haces una detonación. Una discusión. Este es un lío. Yo estoy de acuerdo. Yo quiero mandarle un saludo antes de todo y en la misma línea a John Wayne R.D. John Wayne R.D. es rapero y su hija. ¿Yo soy un rajado John Wayne? John Wayne. Que era un dúo antes, sí. Él es rapero y él es uno de aquellos que han, que más se han abanderado del autismo. Tiene una niña autista y es... Él puede hablar. Un poco azul se llama. Azul se llama. Muy bueno. Denle para allá y suscríbanse. Él ha hecho algo. Entonces, este caballero, mi amigo sancarleño, se ha fajado, se ha fajado, también se ha fajado muy, pero muy de cerca. ¿Y por qué no lo vemos a Juan Carlos ahí metido en ese póker? ¿Por qué él no vaya y apoya? Mira, yo voy con... ¿Por qué él no apoya? Exactamente el punto. Dale con esa ya. Yo voy con algo que dijo Yulay y ahí le doy la razón. Estamos demasiado sensibles. Ella dijo algo que es cierto, que a un cojónos le puede llamar, cojón, un vico no le puede llamar, vico. Antes era normal. Señores, siempre hemos tenido en lo que es el humor, siempre hemos tenido personas que han tenido humor negro y personas que han sido enanas dentro de la República Dominicana, personas que han trabajado en películas, en Hollywood por su discapacidad y sacan dinero ellos porque ellos entienden su condición y viven de eso. Entonces también le vamos a cohibir el que una persona pueda vivir de cualquier condición que tenga sabiendo y estando consciente porque estamos en la era de cristal. Las personas como Juan Carlos a mí me enferman porque por eso es que este mundo está donde está. Antes te decían bullying, el bullying siempre existió. Pero que el enano machuque en telemicro, le sacó vaina, le sacaron un vieja comedia a eso. Ahora los niños en vez de nosotros tratar de hacerlos, ahora en verlos niños, en vez de nosotros ponerlos fuertes y decirles, mira, nada de lo que te digan afuera debe afectarte. Tú tienes que tener seguridad de ti mismo. Ahora es, ay, el bullying, mi hijo se va a esto y esto por el bullying. Señores, vamos a crear humanos fuertes y seguros de sí mismos. Pero ven acá, ay, qué sensibilidad, por Dios. Tú estás alto de eso. Dejarte Juan Carlos, es de él que te da. ¿De Juan Carlos estás al Tati? Pontele el libro, ponte a hacer una película, ponte a hacer tú un podcast que de verdad ayude a la gente. Educando. Y salte entonces de la era del vasofón, como tú dices, que quiere discriminar a la gente también. Ahorita te metesle en ese jenglón. Porque él habla de discriminación y el primero que se cree mejor que todo el mundo es él, real. Te va a meter en esa vaina. Ahorita viene él y dice, ¿qué está a ti? ¿Para qué? No me importa. Gran cosa. Gran cosa. Gran cosa que me haga Juan Carlos. ¿Cuál es el nombre de él, Juan Carlos? Juan Carlos. El huevero. No, Juan Carlos el huevo. No, Juan Carlos el huevo. Mira, a mí me caía súper cuando él se mantenía en su línea de que él es inteligente, él es leído, hay que dársele en eso. Pero estás cayendo a un grado insensible. No tienes humanidad dentro de ti. Todo es como un robot y vivimos en una era que la realidad y la pobreza y la discapacidad son las que vivimos día a día. ¿Y él aplicará eso? Porque yo no siento que él aplique nada de lo que es de los... ¿Tú vas a volver a preguntar lo mismo que hace 30 minutos abortamos? No, no, abortamos. Lo de él es beberse unos tragos sociales, comer unas comiditas con sus amigos y vienen sus burbujas. Suélteme, tigre. Por favor. Por favor. Lo sigue así como tú vas que estás casi fuera. Llévale una compra. Te mandaron un par. Te mandaron un par. Se le lleva una compra, Manuel 30. Llévale una compra a ese todas las semanas para que no tengan que salir. Llévale el dinero de su pastilla. A Germán. A algo entonces. Diablo, sí. Él se une a los que critican pero no hacen nada. Caramba, ¿qué tú estás haciendo para hacer el cambio? Es más fácil. Claro. Sí. Él no va a ninguna causa porque mire, el Poca Azul, que ahí está León de Osoria, está John Wayne, hay mucha gente que hablan acerca de eso. el Poca Azul, yo quiero que tú sepas algo. Muy bueno ese. La razón por la cual la Primera Dama de la República se ha interesado en el tema de manera formal y directa fue por John Wayne y la insistencia de John Wayne. Sí, verdad. Cabala también le dio parte de esa plataforma a John Wayne y son un grupo de personas que sí están interesados en que se resuelva la situación y cuando digo la situación me refiero al apoyo que debe de existir para aquellos que sufren del síndrome de Down y demás enfermedades de esa índole. De los pocos pocateros que yo he visto, doctor Nastra, es que mira cómo sacó a este muchacho que es cristiano, le dio su motorcito, le dio su casita, a Manuel Trenta le paga, ayuda a gente que necesita. Cuando uno tiene que detonar al doctor por cualquier vainito uno lo hace, pero uno lo hace con amor, pero es la realidad. O sea, el doctor es uno de los pocos que sí realmente apoya esa vaina. Yo no he visto a Juan Carlos dejándose de comer un filete miñón para gastar menos para ahí se lo da Manuel Trenta, por ejemplo. Aunque el doctor Nastra no lo haga, por lo menos le da su dinerito para su cosa. A mí lo que es sabe que es lo más gracioso de todo esto, de la forma que él hace una comparación, así como Manuel Trenta está en una, en un jacuzzi. Así como Manuel Trenta está también en un jacuzzi, las prostitutas también van. Así que la habla por Dios. En serio, en serio. Por Dios. Esto va a tener que ser tú hablando Juan Carlos. Esto la voy a poner yo en la miniatura. Juan Carlos, Juan Carlos el huevo. Oye, hasta para llevarle Dios. Tú tienes que poner un huevo en la miniatura. Que me da pique la gente que ni lava ni presta la batea, nada más sirve para criticar. Vamos a tocar un tema, un tema de interés nacional e internacional. Necesito que saquen lo mejor de ustedes. Por favor. Por favor, sean profesionales. Vamos. Por favor. Por favor, profesionales. Con él o con él. Como tú lo quieras poner. Míralo ahí. Vamos a ver esto. Póngame eso, director. Miren eso. Eso que te están viendo en pantalla. Miren, Diablo. 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 Reconocido. Gracias, Reconocido. Diablo, pero Dios mío. Que viva la república. ¿Qué le pareció ese concierto muy bueno, educativo de Tokicha? Y esa presentación. Y ese beso. De hecho, Tokicha de antemano dijo no menores. Sí, ella lo dijo, sí. Recojan la basura, no tiren basura, mantengamos el orden. Tokicha puso su disclaimer ahí afuera de antemano en su Instagram para que nadie diga. Venga, Sara, dique, ahí había el niño allá adelante. Nadie habló, nadie ha hablado de que hubo desorden de basura ni nada por el estilo. ¿Verdad que no? Vamos a resaltar eso primero. Hay que resaltar eso, sí. Porque a la gente le gusta mucho ver el... No hubo problema tampoco. No hubo problema, todo bien. Y entonces, ¿a quién le creo? Mira. ¿Eh? Mira. ¿Y esto? ¿Qué le creo? Te voy a decir algo. Dale. El nivel de fama que tiene ahora mismo Yailene, vamos a suponer que se haya dado un besito porque lo hizo Barbón y ahora con Tigre en un concierto. ¿Cuándo tú lo has hecho? Sí, pero un ejemplo te estoy hablando de cosas que ha hecho. Lo hace Madonna cada rato. Pero ahí lo único que faltó fue quitarse la ropa, hermano. Porque eso no fueron besitos. Eso fue demasiado. Y ella tiene el ojo público arriba de ella y no es verdad que mientras Karol G, como dijo papá Foque... No se puede dar un beso. Porque por eso que critican a Foque pero muchas veces habla la realidad. Mientras Karol G está aprendiendo otros idiomas y qué sé yo, y se habla positivamente en su carrera, lo que se puede hablar de Yailin es todo disparate que se mató con fulano. Pero ¿por qué comparar a Yailin con Karol? Escúchame, escúchame. Ella está hablando de un tipo que chulió a Lee David Ovesen. Por favor. O sea, o sea, la vamos a tener que comenzar de toro porque está chanceando demasiado. Esto no tiene madre. De verdad, lo que menos yo fuera a ver era que tú vinieras a poner eso en contexto. Maldito ejemplo el de ella. Un tipo que se vive chuleando. Lo primero es que si es un hombre hetero, está chuleando a un hombre que no es hetero, normal, para él. Pero tú no sabes, tal vez bisexual. Él siempre ha aclamado que no. Entonces, si tú eres bisexual no hay problema. Es una loca. Óyeme, si yo fuese homosexual, yo estoy honesto, si yo fuese homosexual, si yo fuese homosexual, si yo fuese homosexual, no consiguiera hombre. Pero perdón. Dale, excusa. Pero perdón. Porque a lo foco es muy lindo, ¿verdad? A ti te gusta lo foco. Mira, si yo fuese homosexual, yo le daría su besito. Ese can, ese can, a menos que no fuese una película y yo fuese el actor, obviamente, ese can de que le está besando a hombre, yo no se lo aceptara. Yo no se lo aceptara. No, es que no. Es que eso es una falta de respeto. Ahora, mencioné a Karol G, porque me da pique. No puedes mencionar a Karol G, porque son dos artistas completamente diferentes. Porque tú no mencionaste a Tokicha, mencionaste a Yailin, porque Tokicha siempre ha sido así. Pero está bien y Yailin no. Permiso. ¿Sabes lo que me da pique? ¿Yailin no? No. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú sabes por qué? Porque le han dado la oportunidad de estar en grandes conciertos y se quedaba como una momia. Ahora, cuando era ahí para ir a chulear a una mujer, para ir a metír a la batadora, ahora quiere matar. ¿Por qué tú no hiciste nada en los otros lugares? Ah, pero te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Y mira, que yo soy de Yailin. Me gusta Yailin. No, tú no, es mentira tuyo. Habladora. Pero me da pique. Habladora, te mandó tu cachab, Karol G, ya. Me da pique. Espérate, que no podemos estar voceando. Ay, 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 ay. Dame un peco, sello. Me da pique. No puedo estar una gallera. Me da pique. Pero estábamos que estaba voceando. Claro, porque yo tengo que vocear para escucharme, porque si no, me dejas bajo. Me da pique que Yailin haya tenido tantas oportunidades para ella estar bailando como lo hizo ahí, para ella desarrollarse y que ella tenga ahora que esperar que la hayan acabado, que haya pasado tantas cosas para ella venir a salir ahora con Toquiche. Ella lo que necesitaba entonces era la sinvergüencería. Entonces, ya lo que una sinvergüenza ya no sabe estar en lugares de alta alcurnia y no sabe representar el nombre donde lleva. Levanta la mano que se quede ahí con Toquiche. Muy bien lo hiciste, pero ahora viniste a hacerlo. Ahora, esperando tu país por ti desde hace mucho tiempo. Aportativa. Condesa Presidente. Déjame detonar a esta joven porque ella vive un mundo de fantasía y de cerditos que vuelan. Sí. Oye lo que hay. Yailin, Yailin, para que tú entiendas esto, Yailin, te voy a dar el timeline rápido. Por favor. Saca la canción con ella, La Perversa, Natalí. Natalí. Se pega. Natalí. Ya ella estaba pegada. A, a, Anuel la ve. Anuel se monta en la vuelta con Yailin. Yailin no ha tenido tiempo de desarrollar su carrera. Cada vez que han tirado a Yailin a un escenario, independientemente de que sea grande o no, incluyendo los premios. Ah, pero ella se tiene tiempo para irse a Parrizón. Usted habló, usted habló, usted habló, usted habló, usted habló, ¿verdad? Gracias. Yo debería estar ensayando. Perdón, perdón. Usted habló, ¿verdad? Gracias, gracias. Ok, entonces, Yailin no ha tenido tiempo de desarrollar su carrera. Yailin, déjame acabar de hablar, déjame acabar de hablar. Yailin viene, salga Natalí, se mete con Anuel, se casa con Anuel, sale Preñá. ¿Y qué tiempo tiene la niña de Yailin? Un año que acabo de cumplir, no hace mucho, ¿verdad? Entonces, acuérdate tú, como mujer que eres, te voy a dar, te voy a hacer, te voy a poner un potejo, te voy a poner un potejo. No es mógico, no es personal, es que concentras en tu carrera. Cuando tú quieras que yo termine, yo puedo terminar de ponerlo. Es que acá me está hablando de ese pajarito, el que tiene. Ay, le hiciste que ya, le hiciste que ya. ¿Puedo terminar? Gracias. Gracias. Se va a ir a personal. Gracias, Karol G. Dale, este matrimonio no va para ningún lado. Gracias, Karol G. Esta terapia no está funcionando, ustedes tienen que saber esa vaina. Escucha, porque te estoy hablando algo. Edúzcala, edúzcala, yo sé que tú no vas a entender porque no te da. No, no me da, no me da. No me da que yo tenga tiempo para una cosa y para lo que es importante, no. Todas las mujeres, todas las mujeres, todas las mujeres, tú como dama, debes de saberlo, procesan diferente los embarazos. Sí. Y hay veces, anda al diablo, pero los güeyes sí. Acabo, acabo. ¿Tú crees que él puede estar en un grupo, en un panel? No lo mataría, este loco. Acabo, gracias. Ella no procesa la cosa, pero no es así. No habla, mira, una solita cosa. Lo que gustes, gracias. Una sola cosa, rápido. Loco, es que tú no hablas, pero tú cada vez que dices dos palabras, me interrumpen. No, no, no es eso, que tú vienes y la discrimina o dices algo que la quiere acabar. Mira, quítate la gorra para que le entre un pensamiento. Yo te he dicho eso a ti. No tengo gorra. Dale, sigue hablando, dale. Escuchémoslo, escúchémoslo con él. Entonces, la mujer procesa, cada mujer procesa diferente cada embarazo, número uno. Número dos, sobre todo cuando tú eres un adolescente. La mujer no está completa hasta si no a los 25 años. Perdón, Yailin, por más macho que haya tenido, ¿ok? En un año. Lo que tenía eran 19 añitos. Sí. 19 años. No le han dado tiempo a ella. No le han dado tiempo a esa muchacha. verdad. De prepararse. Para nada. Esa niña no ha tenido tiempo de nada. Madre. Famosa, verdad. Un divorcio. Sí. Golpe. Él habla como que le traían los hombres. A ella, cásate. Era ella que lo cogía. pero escucha. Cásate. Espérate, le traían el muchachito, embarázate. Le traían el hombre, cásate. Le traían al otro, coge al otro hombre. Deja la hija tuya votar con tu mamá. ¿Cuántos años tú tienes? O sea, era eso. Yo tengo 34 años. Perdón. Perdón. Tuve mi primer hijo a los 20. A los 20. Me casé a los 18 y he sido madre responsable y no le he dejado mi hijo votar a mi mamá. Escucha algo. Y ando de juez en juez como andaba ella. Escucha algo. En un año. En un año. Todavía no he terminado de exponer. Yo quiero. Yo la dejé ahí a ver. Ustedes también. Esta vaina. Dale. Entonces, cuando hay un sinnúmero cuando hay un sinnúmero de de déficits de educación de la casa Ahí sí. ¿Ok? De la escuela y además de eso te llega esa fama tan fuerte tan grande Tienes un hijo de por medio Tienes un matrimonio de por medio Tienes un divorcio Tienes una vaina Tienes una tensión Sí, muchas cosas Que tú nunca pensaste tener Muy rápido Todo eso te puede causar traumas a ti como individuo ¿Qué trauma? Perdón. Me voy a hacer el cuerpo siete veces Bueno ¿Qué trauma? Me voy a viajar y dejo a mi hija con mi mamá ¿Causa trauma? ¿Qué trauma? ¿Causa trauma? Yo voy a venearlo al frente de una piscina Estoy traumada A tuyo que está Tú sabes lo que le pasa a ella Que ella era la que ganhou el chuliá y Ailín Estoy traumada la chuliá y Ailín la chuliá y Ailín